Ayadira, bendiciones. Aquí estamos. ¿Cómo está Benedicto? Benedicto Peñalba. Ajá, Benedicto Peñalba. Aquí estamos en espera. Estamos en espera de que el presidente cumpla con un pueblo que tiene en espera. Aquí estamos todas las provincias esperando a que el señor presidente dé la cara y cumpla, ya que antes en Canal 2 sale la viceministra que no está empapada del caso diciendo mentiras y dejando bien mal a nuestros representantes del jarabe del envenenamiento cuando todo lo que manifestó en los medios no es cierto. ¿Por qué no dio la cara? ¿Por qué no vino acá a Ibiza? Y ahí hubiese venido a hablar con nosotros y aclarar las cosas como son. Correcto. Benedicto, a ver si nos das una muestra, una imagen ahí, a ver si nos permite para ver. Sabemos que en estos momentos hay un tranque enorme en Ibiza y no es la intención de ustedes el afectar al resto de los panameños pues que tienen que realizar sus actividades, sino que entendemos que a la irresponsabilidad, la audición de... No sé, Yadira, si observas. Ahí voy a poner la cámara de frente para que veas. Ajá, estamos viendo ahí, correcto. Sí, hay un tranque, pues enorme, definitivamente, Benedicto. Sabemos que la intención es que el presidente de la República de una vez por todas cumpla con su palabra. Él adquirió un compromiso, el compromiso de la certificación para que ustedes pudieran tener esa pensión vitalicia, ya que la afectación, el daño causado por este envenenamiento es de por vida para ustedes. Pero hay otras solicitudes que ustedes están haciendo y que realmente no merecen una gran transformación o una gran inversión, como es el caso de la atención. Para ver si nos comentan qué pasa cuando un paciente envenenado con dietilenglicol llega a las instalaciones de salud. ¿Cuál es el trato que recibe? Bueno, esa ha sido una de las odiseas que hemos tenido siempre. Te puedo hablar de la policlínica Horacio Gómez, que cada vez que vamos allí no recibimos, no nada más en la policlínica, en el Chicho y en los centros de salud. Hay un convenio de la Caja del Seguro Social, Minsa, donde todo paciente del jarabe del envenenamiento debe ser tratado como debe ser, ¿no? Entonces, a veces buscamos el maltrato o pensa por parte de los funcionarios de la Caja del Seguro Social y de Minsa y Caja del Seguro Social que nos hubiese gustado que tragaran un poquito. Por ahí hay un compañero que tiene el frasco. ¿Cómo me gustaría que ellos brindaran, tragaran un poquito para que sientan el malestar que se siente de ese jarabe? Usted testiga de que yo como docente todas las situaciones que he tenido que pasar y aún esperando la certificación como paciente del jarabe del envenenamiento que fuimos en busca de un medicamento y nos dieron un veneno para acabar con nuestra vida. ¡Qué tristeza! Así es. Importante. También ha sido un comentario hace un momento de Benedicto acerca de que en las instituciones y los espacios regionales no hay ningún conocimiento ni tampoco un manejo de mecanismos o protocolos para poder tener los ajustes a las condiciones laborales de los pacientes que tienen a los pacientes que tienen un trabajo diario y nosotros tampoco ellos tienen el sistema de salud en el nivel ocupacional para poder apoyar a la situación que viven los pacientes de este generado porque ¿por qué fue más para la educación? Por lo menos te cuento pues que yo con 26 años de servicio me he tenido que coger a una pensión porque tenía problemas cuando tenía que ir a mi cita y afectaba a los estudiantes entonces para no afectar a los estudiantes decidí por mi condición que a cada día se agrava más acogerme a una pensión por dos años. Imagínense una situación muy difícil porque las personas que no pueden hacer esto tienen que necesariamente estar en esos departamentos laborales sin los abusos de condiciones y en torno a los medicamentos que ustedes necesitan ¿cuándo se va a dar el paciente? Bueno cada vez que vamos no hay la palabra no hay y el doctor Enrique Lado se había comprometido de que estaba haciendo un estudio para comprarnos los medicamentos y el tiempo que va y no no sale creo que nos notificaron que hoy iba para una gira para Guatemala cuando mira aquí está un pueblo envenenado envenenado mira ahí le vamos a dar paso a la ambulancia para que vea que todo le estamos dando paso ahorita a la ambulancia que no sé claro así es porque la intención no es dañar a nadie ni causar ningún tipo de molestias el problema es que definitivamente los ciudadanos están cansados y cansadas de las promesas vacías y de las mentiras porque hay un problema bien grande aquí en este país y es que esta administración cortiza al igual que otras sí yadira de las autoridades yo quisiera pedirle a todo el pueblo que sabemos que no tiene la culpa y se encuentra en un tranque grandísimo hacia hacia la provincia de Veragua y hacia Panamá no es culpa esta advertencia se le había hecho desde cuando al señor presidente y tuvo la potestad para desistir de esto y entrar en un diálogo con las personas responsables y hasta la fecha se llegó el momento y no hubo una llamada para una comunicación en un diálogo como que no les importa y qué tristeza profesora yadira porque somos unos seres humanos también somos panameños somos panameños la mayoría aquí hay compañeros que depositaron la confianza en el momento de campaña y qué tristeza también profesora yadira que aún con todo el tiempo que va no escuchamos a ningún diputado de ninguna provincia pelear sobre este caso y van cambiando leyes y nada y tener la escuela allí y cada día en nuestras vidas y uno enfermo y deteriorándose y aún sin tener respuestas por las autoridades da tristeza esto se los digo a ustedes y les quiero pedir disculpas a toda la población panameña que se encuentra casualmente aquí en este tranque de un cierre de las 7 de la mañana y aquí vamos a morir hasta las últimas consecuencias hasta que el señor presidente o la señora ministra den la cara y vengan a divisar ojalá ojalá benedicto que de una vez por todas el presidente de la república y todo su equipo de gobierno sea responsable y no siga omitiendo eso funciona y y y y y y ¡Pablo Unido!